Luego de fuertes saturaciones en el sector de la colonia Las Torres y otros lugares aledaños a esta colonia, Pablo, se ha logrado el decomiso de arma de guerra, tal y como podemos apreciar en pantalla. Son cuatro AK-47, armas de diferentes calibres, así como varios detenidos han dejado esta operación, repetimos, en la colonia Las Torres de Comayagüela, donde han participado un fuerte contingente de diferentes fuerzas de seguridad del Estado en esta operación, que ha dejado como resultado varias armas de grueso calibre decomisadas, así como también marihuana y también varias personas detenidas en este lugar. Esto es lo que ha ocurrido en esta operación, que ha dejado como resultado, pues, este fuerte decomiso de armas de grueso calibre en la colonia Las Torres de Comayagüela, donde, pues, en estos momentos, Pablo, nos ubicamos en la dirección policial de investigación. Y es que nosotros, Pablo, nos caracteriza, las instrucciones son precisas en Hable Como Habla, de no andar refrigerando la información. No refrigeramos la información. Que nadie nos venga a decir que tiremos esta noticia hasta mañana, porque no es esa la política de Hable Como Habla. Así es de que, para quienes corresponde, se lo hacemos de conocimiento público. Nosotros, tal y como hemos recibido instrucciones precisas de la gerencia de Hable Como Habla, llegamos al lugar. Y si no nos quieren colaborar, pues, bueno, nosotros, de una manera estratégica, buscamos cómo llevar la información a la población hondureña. En este caso, este fuerte decomiso de arma de guerra, repetimos, son cuatro AK-47, pistolas de diferentes calibres, así como marihuana. Y también tres personas que han sido detenidas hasta este momento, que ya se encuentran aquí, en la dirección policial de investigación, junto con las evidencias en la colonia Kennedy, donde nos ubicamos en estos momentos. Nosotros, Pablo, completamente en directo, a bordo de la móvil de emergencia, si usted no tiene ninguna consulta, regreso con usted.